¡Suscríbete al canal! No le gusta nadie. Ya. Hana está en apuros. Está encerrada en esta casa y su padre es un psicópata. ¿Tiene una amiga? ¡El abominable hombre de las nieves en Pasadena! Son todos manuscritos de pesadillas. ¿Por qué están cerrados con llave? ¿Habéis abierto algún libro? Oh, no. Lo siento. Lo devuelvo a su sitio. Mira hasta que... ¡No, no lo abras! Que nadie mueva un pedo. Pasada en el fenómeno mundial, pesadillas. ¡El abominable hombre de las nieves acaba de escaparse de un libro! ¡Eso no es normal! Acabáis de liberar a todos los monstruos que he creado. ¡Pone de prisa! ¡Vamos! Estoy atascado. Marchaos en mí y ponéos a salvo. Vale, suerte. Oye, no iba en serio. Este año... La única manera de detenerlos es volver a meterlos en los libros. Te los has leído todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sabemos sus debilidades. ¡Vamos, Torrenta! Podremos capturarlos. Solo nosotros podemos hacerlo. ¡Estoy bien! ¡Sigo bien! Descubre más monstruos de los que jamás hayas imaginado. ¡Rápido! ¡Por aquí! Una aventura increíble. ¡No puede conducir más rápido! ¡Alguien quiere conducir porque paro ahora mismo! ¡Besadillas! ¡No! ¿No, Moos? A lo mejor son agradables. ¡No, para nada! ¡No son agradables! ¡No, Moos! ¡No, Moos! Subjected to my system Reflecting on the days When we used to be just friends